hola qué tal buenos días amigos yo soy johnny y el día de hoy vamos a traerles un vídeo vamos a conocer uno de los supermercados más exclusivos de todo hay bajo se trata del alberso street market bueno ya estamos ingresando en la tienda de alberson esta tienda se encuentra ubicada en la 3499 este de la fervio avena en meridia entre meridian y la igor street wow qué hermosa es esta tienda y qué grande es de verdad muy muy impresionado con esta tienda esta tienda fue inaugurada el 9 de marzo del 2019 en plena pandemia del kobe esta tienda es una de las más premium de la ciudad innovando en la experiencia de compras de los clientes colocando una amplia área tipo feria donde cuentan con una de las tiendas más famosas del mundo se trata de star bus ok seguimos caminando vamos hacia el área donde se encuentra el bar del supermercado este bar cuenta con todas las bebidas alcohólicas nacionales e internacionales cuenta con buenos precios hay una pequeña área donde colocan los fines de semana música en vivo con orquestas locales de música country de verdad es muy muy interesante no solamente en cuenta con el área de bebidas sino que también cuenta con una pequeña área como una barra ok donde puedes pedir tu bebida te sientas y puedes disfrutar tu cerveza whisky tu brandy o una piña colada también cuenta con un área de sushi aquí preparan el sushi de manera inmediata todos sus productos son sumamente fresco y aquí te tiene la variedad de sushi que preparan al momento vamos a ver un poco los precios de esto estamos hablando de que este especialidad del chef cuesta alrededor de 13.99 dólares vean la presentación se ve delicioso no continuemos este restaurante se llama asian eat es donde venden el sushi pero adicionalmente a eso venden otro tipo de productos como preparados al momento con chicken teriyaki venden arroz frito vende chonmei entre otras cosas no me había fijado tienen una franquicia de giro tacos acá donde solicita tu taco a tu preferencia vamos a ver más o menos los precios giro taco en 5 99 habría que ver qué otras cosas más preparan acá pero a veces también cuenta con un área exclusiva de comida para llevar vamos a verla vamos a conocerla tenemos pollo estos productos están prácticamente unos están cocinados y otros pre cocinados tarea de preparado de sándwich jamones cualquier variedad de jamones variedad de jamones por acá salame esta otra área donde nosotros vemos acá o a veces compramos algunas algunos de los productos para mí la favorita las costillas al barbecue son excelentes la recomiendo con los ojos cerrados existe otra área de pizza son muy buenas también la hemos probado pizza no es la comida digamos como tal pero si la preparan a la piedra como dice no bueno estamos llegando al área de comidas preparadas todavía tienen aquí servido panquecas pómele de huevos papas me encontraba leyendo las reseñas del área de los quesos y quedé impresionado ya que poseen más de 300 tipos de quesos tanto nacionales los locales e internacionales alberson tiene una gran variedad de quesos tipo madurados tipo mozarella blancos queso crema de diferentes sabores de ajo de perejil bueno cualquier cantidad de ingredientes pueden estar combinado en estos tipos de quesos alberson estoy observando que tienes cualquier cantidad de quesos por supuesto que si lo estoy viendo cualquier cantidad de quesos pero no veo un quesito de mano no veo un quesito guayanés no veo un quesito de trencita así que bueno un puntico menos para alberson esta es la parte de la dulcería la parte de bakery aquí preparan todo absolutamente todo vamos a dar un recorrido por acá por las preparaciones los muffins panes dulces panes salados aquí preparan de todo en una de las fiestas de nuestra hija venimos acá a que nos hicieran la torta de cumpleaños de verdad que fue exquisita tenemos aquí una heladería estaría los postres wow esto se ve delicioso mira este postre cuesta 3.50 los pequeñitos cuesta 1.99 el área de los de las tortas para cumpleaños bueno cualquier ocasión como tal mire ya están sacando las tortas del día del amor y la amistad o de san valentín vamos a ver cuál te cuesta esta torta esta torta 3 leche dice que cuesta 26.99 dólares como a los tarts debe salir como a unos 20 y 29 30 dólares aproximadamente y es que alverson también cuenta con una de las franquicias más grande en lo que se refiere a cotufas como la conocemos en venezuela y es que aquí puedes encontrar cualquier variedad de tipos y sabores de cotufas grumet aquí la preparan de queso tipo caramelo de digamos de picante de chile como le dicen nuestros hermanos mexicanos mira aquí hay de todo de diferentes colores también puedes encontrarla por acá podemos observar a las chicas haciendo la preparación de los productos que van a exhibir y al fondo pueden observar también como está la máquina girando esta se encarga de hacer la mezcla entre los diferentes sabores en las cotufas bueno y es que el alberson market street cuenta con una de las galerías de vino o del bodegón de vino más grande de todo Idaho con más de tres mil diferentes vinos desde precios de cinco dólares hasta tres mil dólares vamos a verla ok este sería como la parte del bodegón de los del alberson market street donde se encuentran los más exclusivos vinos de el más económico hasta el más toso estuve leyendo la reseña y este local cuenta con más de tres mil diferentes marcas de vino wow eso es muchísimo es una digamos uno de los bodegones con mayor número de marcas de vinos en todo el estado de Idaho vamos a ver vamos a chequear en cuánto cuesta esto pero fíjense este tiene un precio de 50 con 84 dólares por botella por aquí hay uno más económico cuesta 19 con 34 oh miren esto esto es uno de los más económicos que he visto hasta ahora cuesta 9 con 99 dólares vamos a seguir observando wow para el que le fascina el vino esto es como estar en el paraíso miren qué cantidad de marcas de vino blanco vino rosado wow esto es increíble wow esto es increíble esta es la parte de los vinos champanizados el exacto cuesta 14 con 39 el nicolás cuesta 53 con 60 dólares wow rufino rufino 34 dólares oye aquí no vamos a conseguir un ponche crema para los que son de venezuela sabes de lo que estoy hablando jajaja bueno vamos a entrar en una de las áreas del bodegón que es refrigerada cuando entras ya se siente como el frío no un frío de mi vida como tal pero pero si algo un poquito más más acorde a la a la temperatura que debe mantenerse algunas de las bebidas que están acá estamos hablando de un licor que puede costar 65 dólares como este cuesta 65 con 99 oh thank you thank you miss oh vamos a ver este otro este cuesta 170 dólares los monches se llama wow vaya que costoso cuesta ese aquí tienen sus cámaras para grabar no saludos ok vamos a salir por por el otro lado vamos a ver que tenemos por acá vamos aquí a voltear la cámara de mi celular este vídeo lo estoy haciendo con mi celular el s21 o del samsung galaxy s21 ok me parece que hasta ahorita ha funcionado excelente espero que continuemos así hasta que youtube me pague y podamos nosotros ir incorporando algunos nuevos equipos para el canal de nuestra familia miren venden desde cangrejos 16.99 la libra 59,99 aquí hay muchas especies que no reconozco pulpos wow camarones cangrejos más pequeños calamares pequeños de verdad que está bien completa esta tienda tú pasas por aquí y sientes un olor un poco suave no es como el común de las pescaderías esta es una de las cosas increíbles que tiene la rest yo tienen un sistema de filtrado de aire de refrigeración increíble aquí está el forex ese que nosotros mayormente consumimos consumimos en la casa tenemos el don francisco el intenso el nut pot Nescafé el clásico por supuesto tenemos este café que es de vamos a ver de donde viene este café por primera vez ese es de Miami, Florida no importa esta es la marca propia de de Albertzo Signing True café 100% colombiano Esta este de French, clásico, wow, que variedad de diferentes tipos de cafés, instantáneo. Bueno, mi gente, y este supermercado es uno de los más completos que existe en todo el estado de Idaho, cuenta con una farmacia aparte de eso, de todo lo que puedes encontrar acá, también puedes venir a comprar tus medicamentos. Y es que el deporte fuerte aquí en el estado de Idaho es el fútbol americano, y uno de los equipos o el equipo que representa al estado como tal, no en la profesional, sino en la liga universitaria, es el Bronco State. Ok, camisas, vamos a ver qué parece que tiene esta camisa, estamos hablando de $21.99. Ok, souvenirs, las gorras del estado de Idaho, esta es la forma del estado de Idaho, cuesta $34.99. Por eso es que yo digo que este Albertson lo tiene todo, cuenta con un área exclusiva de floristería. Esto en San Valentín o el Día de los Enamorados se debe poner full. Hola chicos, ya están trabajando aquí en toda la parte de lo que es la floristería. Y les he dejado la mejor parte para lo último, es una de mis partes favoritas de este supermercado. Y es que cuando tú entras y observas qué calidad tienen todos estos productos, tú dices, guau, aquí provoca comprar. Y es el área de frutería. Ya les vamos a mostrar cómo es que están ellos, digamos, haciendo la colocación. Observen, lo que hemos trabajado en cadena de supermercados, sabemos que esto le da valor al sitio. Miren el arreglado de todo este tipo de frutas, de las manzanas. Miren el color, el brillo. Aquí podemos encontrar mango largo, cuesta 1.79 la libra. Mar naranja, grapé, limones. Aquí existen los limones amarillos. Los limones, los verdes. Vegetales frescos, ya embolsados, empaquetados. Si tú quieres una mediodía, una ensaladita, y no quieres hacer muchas cosas, tú vienes a darnos una bolsita. Inclusive muchas ya vienen ya con su kit de salsa. Vamos a ver si encontramos una que ya venga lista, aquí dice, la que viene con kit. Aquí se ve. Esta ya viene con el kit de salsa, el bacon césar. Entonces tú llegas, la sacas, la preparas en un bol, le echas su salsita y listo. Tienes ahí un almuerzo o una cena. Miren, por eso yo le digo que cada vez que yo vengo a esta tienda, provoca comprar. Miren la exhibición de todos estos productos. Miren los cortes. Estos vegetales cuestan 5,99. Todo esto son preparados acá en la tienda. Y si algo caracteriza al estado de Idaho es porque es el estado papero de Estados Unidos. Aquí se cosecha el 90% de las papas que consume todo el país. Pero no solamente es eso, sino que también aquí se consume mucho lo que sería la parte de la cebolla. Y hay cualquier variedad de cebollas y papas. Cebolla morada, cebolla blanca, cebolla amarilla. Y esta es una de mis partes favoritas, digamos, del supermercado. El área de vegetales, vegetales frescos. Este árbol se cuenta con un sistema de refrigeración súper avanzado que mantiene siempre en condiciones idóneas cada uno de los vegetales. Como ustedes pueden ver, todas estas piecitas que están aquí arriba rocian agua cada cierto tiempo. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de ver cuando hagan el proceso de rociado. Bueno, aquí comenzó el proceso de rociado de agua. Como podrán observar. Este proceso, para lo que hemos trabajado en el área de supermercado, lo que hace es que mantienen cada tipo de productos, lo que son productos frescos, en óptimas condiciones. No es un agua, digamos, tampoco tan densa, ¿no? Sino un rocío que le colocan por un par de segundos, unos 20 segundos, y después se paga automáticamente. Veamos el proceso. Bueno, amigos, ya hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de su agrado. Nosotros nos retiramos recordándole que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita, dale like, comenta. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, como ConoceConLosBritos. Así que, los esperamos. Bye, bye.